muy buenos días bienvenidos al canal de un día más y bueno ojo los que tengáis todos los que tenemos dispositivos mac o ese vale cuidado si tenéis sistema operativo mac tenéis un macbook era un macbook pro un mini mac con un imac mac pro lo que sea que tengáis cuidado porque hay algunos agujerillos de seguridad que están aprovechando y bueno pues kaspersky como buen vendedor evidentemente de antivirus nos lo recuerda es importante vale sobre todo el tema de phishing tenemos la costumbre y es una mala costumbre por parte del fabricante aunque ellos recomiendan si tener un antivirus de no tenerlo en mac porque entre comillas no es seguro es más fiable que un pc por supuesto que sí pero esto no quiere decir que no debamos de tener un antivirus si tenemos un mac porque porque hay antivirus que bueno lo que van a hacer va a ser avisarnos de esos sitios potencialmente peligrosos sobre phishing si una página web es incongruente con lo que es realmente la página web original etcétera 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 o sea no solamente una cuestión de me ha entrado el archivo no sé qué vale el ping pong antiguo yo me acuerdo cuando nos entraba el ping pong en ms2 y bajo windows 3.0 y empezó empezaba la pantalla ping pong ping pong una pelotita ahí para abajo se te caían todas las letras y morías moría tu ordenador vale a medida que el ping pong se iba moviendo lo que iba haciendo es joderte el disco duro básicamente así que de verdad estaros muy atentos no penséis que torres más altas han caído yo os lo recuerdo simplemente porque lo he visto creo que es importante e interesante hacerlo así que tomar buena nota de verdad que un buen antivirus vale 30 euros al año y no hace falta volverse muy loco y bueno pues oye creo que vale la pena sobre todo porque por 30 euros perder todo lo que llevas currado durante mucho tiempo pues no sé yo creo que no hay que importante que os doy bueno de momento no charge tenemos aquí él a esta métrica que vamos a utilizar y vemos que ya está mejor precio posible 38.224 nos marca en el precipicio no está actualizado está un poquito más abajo porque tienen que esto actualiza de forma a una vez cada 48 horas a cada 24 horas 72 depende de cómo esté la máquina pero si tenemos claro que nuestro precio importante está en 38 mil 155 esta tarde vamos a abrir vamos a hablar bastante más sobre cómo funciona este indicador sobre no charge y cómo utilizarlo porque porque bueno vemos que cada vez que ha ido a por él bueno cuando hemos cruzado nos hemos puesto alcista y cada vez hemos ido a por él ha sido compra ha sido compra aquí cuando lo ha perdido y lo ha recuperado ha sido compra en esta esta vez lo perderemos o simplemente lo tocaremos como pasan estas veces profundizaremos un poquito como ha pasado aquí al final es una zona vale como siempre cada línea que veamos sea una media móvil sea lo que sea es una zona no es un punto exacto aquí vemos que un poquito antes de llegar ya estaba ya empieza a tener un posible rebote aquí si la atravesó aquí la atravesó con más profundidad ahora nos hemos ido muy arriba la vamos a atravesar desde luego si la atravesamos sería una excelente noticia para que para luego bueno pues cuando el precio la traves se alza volverá a entrar pero yo personalmente personalmente tengo mis compras puestas una parte interesante en la zona del precio realizado si cae luego más abajo comprar y más evidentemente más ya sabéis que ahí hay siempre una liquidez importante pero pero para mí no es importante eso para mí es importante asegurarme cierto retroceso y yo no sé si va a ser más o menos de lo que nos dice el cp vale en este caso pues dicho que aquí bajo más aquí bajo bastante más pero aquí prácticamente ni lo tocó entonces imaginaros ahora mismo que está el precio en torno a 38 900 38 800 que llega tenemos esto en 38 225 y llega y se queda en 38 400 se queda por aquí más o menos ya quedaría muy bonita la gráfica pero no lo habríamos aprovechado con lo cual cualquier acercamiento para en cuanto a precio a esa zona de los 38 225 creo que es zona de compra en la misma línea por supuesto que es zona de compra y un poco más abajo también es zona de compra porque como decimos es una zona compramos escalonado vendemos escalonado que luego vamos más abajo esas reservas que cada uno tenga vale en base al análisis técnico porque esto ya sabemos que es análisis un chain bueno pues hoy a aprovecharlas y a sacarles el máximo partido por cierto a ver si me da tiempo y hacemos un directo para el canal vip vivi alumnos un canal un vídeo de emergencia para que no os volváis muy locos vale cuidado relajarse bien he dicho esto vamos a ver qué nos dice sainal si sainal no dice que bueno ha bajado un poquito la presión a bajar precio baja un poquito versión creo que bajará bastante más en cuanto se actualice todo así que bueno vamos bien en cuanto al precio bueno tenemos aquí bitcoin lo dicho 38 935 y baja un poquito más ahora recupero un pelín vale bien perfecto sigue el camino que tenemos previsto ya sabemos que nuestra zona de trabajo está entre el tp1 y el tp2 todo lo que baje de más bienvenido sea y todo lo que rebote luego bienvenido sea estamos en cuatro horas y de momento fijaros bien mirar tenemos este máximo tenemos este mínimo y este mínimo que hizo aquí con esta zona máximo decir el último impulso que hemos tenido ahí positivo antes desde la siguiente caída ya hemos pasado el tp1 si pasamos el tp1 quizás aquí haga una vuelta y luego vayamos a por el tp2 me fío bastante en estos movimientos del tp2 37 500 es una zona que me gusta bastante y el 3 ya habéis donde está justo en la parte superior del tp1 el 4 parte inferior del tp1 bueno pues yo creo que las mediciones también nos están diciendo cosas importantes vale ahora bien vamos a hacerlo de otra manera es decir yo tengo aquí un máximo hicimos en todo este movimiento y tengo un mínimo poder sí qué casualidad que justo ese máximo y ese mínimo en vivo no está diciendo tío que el tp1 está coincide exactamente el tp1 descendente con el tp1 ascendente hostia el tp2 ya no está hablando de la rose line pero bueno de momento vamos a ir a los objetivos que nosotros buscamos vale no sé llamarme loco ya veremos a ver qué pasa vale venga quitamos esto me ha pedido el señor castellanos esta tarde veremos las altcoins vale pero me ha dicho podemos ver como vimos en su día os explico vamos a amar a principalmente en su día yo dije que con el los 7 f pues bueno que este este valor esta minera tenía un objetivo en esta línea que cuando llegas a la zona de 30 yo vendería todo lo acumulado aquí y aquí en estos dos puntos de confluencia donde yo compré además lo dije públicamente era un 400 y pico por ciento bueno pues lo vendí ahora qué pasa el pedazo de caída no pues justo mirar la línea roja de momento ha parado vale pues qué pasa qué pasa que nos hemos quitado un 43% en algunos casos y algún poquito más más o menos un 45 por ciento de media vale en las ventas ahora a partir de ahí empezamos a comprar otra vez y ya tenemos dos compras hechas yo ya tengo dos compras hechas vale donde donde en la parte inferior de este soporte y vale ahora tengo previsto hacer más compras quiero hacer más compras donde hay amigos ahí lo tenéis en el canal de vid por otra parte cuál es la proyección vale me decía cuál es la proyección que puede tener mar y riot como lo mides pues ya lo tengo medido ya lo hice en su día es decir repetir las cosas no sé pero joder fernando coño tú que sigues el canal y sigues este está esta medición vale para mí aquí está al 122 107 es el objetivo que yo persigo vale con estos tres es decir si en la siguiente zona en la que yo voy a soltar todo esto que he comprado a no ser que pase algo muy raro será cuando rompa el siguiente máximo y según rompa el siguiente máximo el tp uno global que ya lo medimos a partir de a para la parte de eso estamos dentro de un canal que ya veremos cómo se comporta dentro de ese canal y nos iremos adaptando a lo que el mercado nos vaya dando cuando va a llegar aquí arriba hombre pues post post halving evidentemente así que ahora toca esperar simplemente esperar 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 por otra parte adiós mío que tengo mi cartera en negativo pues claro igual que en su día teníamos una cartera maravillosa en positivo ya dije esa cartera llegar a días en la que esté negativo para que podamos empezar a realizar compras no van a ser compras mejores de las que ya hemos hecho en algunos valores vale pero eso ya lo sabíamos pero si van a ser bastante decentes entonces en breve en breve igual en el vip empezaré a dar las señales de compra sobre la cartera porque os recuerdo que nos queda un tercio de compras y ya si empezamos a ir a las zonas que para mí son de interés que luego baja más ni me preocupa porque no es el objetivo de la cartera hacer trading vale la cartera es una cartera de hall a un medio plazo de un año 18 meses para ver en qué punto se suelta de una forma bueno pues eficiente vale que lo que buscamos ser rentables y ser eficientes y os recuerdo vale que la eficiencia no es solamente una cuestión de rentabilidad y ya lo iremos hablando y ya lo iremos viendo y os diré los porqués aunque yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros bien dicho esto de momento objetivo pues lo he dicho ahí lo tenéis vale vamos al total market que ha pasado con el total market pues que ha perdido el 1.5 digamos que la primera fase era llegar al 1.51 y ya lo hemos perdido maravilloso fantástico objetivos bueno pues a ver este movimiento antiguo que se soporta aquí esto que fue una resistencia ahora debería de ser un soporte en conjunción con toda esta zona de lucha vale ese escaloncito que se hizo ahí y y además toque 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 si toque en esta zona posterior creo que esta zona que tenemos aquí debería de ser también una zona pues bueno interesante para trabajar así que vamos a ponerlos ahí porque son para mí la siguiente zona de parada la vamos a tener en el 1.4 y luego la zona más intensa de trabajo si la cosa se va más allá pues por debajo del 1.30 vale pero ahora mismo nos interesa el 1.4 vamos a ponerlo aquí aproximadamente por aquí como en color rojo vamos a ver lo mejor en naranja porque es el pasarlo si es importante porque es importante porque se va de madre nos va a indicar que vamos a tener una caída hacia zonas maravillosas entonces bueno vamos a vamos a seguir mirándolo y con bitcoin cayendo y el total market cayendo la dominancia bitcoin se dispara y esta era la señal esto era lo que yo llevo tiempo diciéndoles que deberíamos hacer sube la dominancia bitcoin pero baja su precio ahora a dónde sube vamos a ver vamos a ver que de momento también tiene que llegar a ir a seguir 50 por ciento vamos a ver si se va arriba del todo no sé qué narices va a hacer no tengo ni idea vale pero porque es una de las que me han despistado bastante vale pero pero si va hasta arriba del todo yo os digo que va a romper este máximo iría por este otro a por el 55 por ciento complicado porque tantas altcoins en el mercado entonces complicado subir la dominancia sí pero imposible no puede subirla más allá a la zona de 57 que es un histórico importantísimo que ahí lo tenemos vale pues yo creo que no hace falta sobra las palabras vale para ese histórico bueno evidentemente el del 7 este este que tenemos aquí del 72 es una burrada pero bueno yo dudo que por la cantidad de altcoins que hay en el mercado vayamos a llegar arriba pero la del 57 si vale bien he dicho esto de momento el dólar pues hoy recupera un poquito de terreno pero poca cosa para vamos a las positivas y a las negativas las negativas en general pues son prácticamente todas porque bueno ya veis 11 por ciento 10 por ciento fijaros y en jota y en jota otro 84 la vamos a comprar mejor de la que hemos que hemos de la que lo hemos comprado yo tengo mis dudas ojalá podamos volver a comprarlo en la zona de compra anterior pero bueno a lo mejor la compramos un poquito para arriba en esta zona de soporte que sería fantástico vale por eso digo cuidado y empecemos a pensar en cómo vamos a comprar pero pero hoy no mañana o pasado al otro vamos a esperar un poquito vale tenemos por ahí rudberg gas o en eje de titan arena cloud le pt tenemos un huevo vale bastante bastante chunguillas yo sé que muchos estéis desde lo que me pedís seguro como estoy pondría el mamán en el fuego en los análisis que veamos hasta dónde podemos caer vale pues en las que me habéis pedido pues esta tarde me he cogido el listado vamos a coger una a una de las que me habéis de las que me habéis pedido vamos a ver hasta dónde podrían llegar no sin chase a decirme con muchas porque tampoco me puedo ver loco pero lo importante es que más o menos luego va a ser replicable en el resto de alcohol lo que hagamos entonces es interesante lo que vamos a hacer no ya 10 por ciento piro 5 o katé 443 tenemos a tres miras cava mar ahí tienes cava 4% aguantando como una campeona tachán netflix bueno pues ahí está vale está cayendo vida pero peinazo que intentó meter hoy ht tk o también está por aquí con un 2% si acoina aguantando juego increíble matrix lss pons y bueno pues ya tenemos aquí los largos de bitcoin un poquito de chilis y poca cosa más ton planito en un 9% así que bueno bien los cortos de bitcoin también planitos han quedado y quieto diciendo ahí voy a apretar el culo porque porque ya va está bajando ya lo suficiente como decir si me pongo en corto en cualquier momento me van a liquidar y yo creo que se está vendiendo pero el tema de cortos ya lo estamos viendo no hay una presión de cortos importante en ningún exchange porque porque hostia da miedito da miedito y por otra parte a lo que también me habéis pedido que es bueno pues ver estos padres cuando cuando parece contra es decir baja bitcoin el mercado se va al carajo que hago pues yo insisto yo los no es yo no recomiendo nada ya lo sabéis absolutamente nada cada uno que haga lo que le da la garreal gana como estaba previsto este movimiento pues entramos en monero buenas compras la última no se hizo pero bueno no importa estamos en beneficios vamos a ver si estamos en más para poder vender y a tomar por saco y ya está aquí fácil por la ley no me da ninguna pena vender lo que tengo que vender por mucho beneficio que da que me dé y aunque se vaya un poquito luego más arriba porque bitcoin baje un poquito más tampoco me da pena vale lo que quiero es simplemente vender mi beneficio a mi saca y buscar otra oportunidad y como podréis observar vamos a ponerlo por porcentaje de cambio vemos que en la zona negativa tenemos un huevo vamos a quitar la libre y que es contra bitcoin vale y en la parte aquí y en la parte positiva hay un montón el propio cava que lo acabamos de ver oa x tk o vale cts y vive x chr chile pero todas estas cuidadito vale cuidadito porque son porque han avanzado más contra el dólar que bitcoin no sirven como contraindicador ya os lo digo vale mucho cuidado con estas cosas mucho cuidado vale me quiere en algunos momentos también va bastante bien pero si me pedís que os recomiende algunas yo os diría por temporadas ethereum contra bitcoin y monero contra bitcoin punto y también os digo no hace falta más si hay algo que os enseño sobre todo en la escuela que es a especializar os en pocos valores y no hace falta más si el mercado se da la vuelta y yo soy un trader de bitcoin puedo aprovechar cortos cuando el mercado se dé la vuelta el tiempo de largos hago largos que decimos donde hago un corto bueno eso ya mira en función de cada uno en la cara de tira del monte bueno pues algunos hacemos porque la vamos a hacer pero buscamos contras pues aquí tenéis una contra funciona muy bien a mí me funciona muy bien más pues lo siento mucho pero no no puedo ni decir más allá de eso porque si no tengo la claridad y no he hecho las pruebas en un ciclo bajista y en un ciclo alcista de cómo funciona uno y cómo funciona el otro pues evidentemente no voy a no voy a decir nada al respecto nada más el que he probado aquí lo tenéis me ha funcionado perfectamente a lo largo de un ciclo bajista dándome beneficios y bueno pues pues ya veis el efecto se ha visto y baja el sube y si es que no tiene más bien terminamos con bitcoin y aquí lo tenemos que sigue 38 mil 895 muy bonito muy bonito muy bonito y en nuestro amigo crack en 38 mil 891 punto 9 de momento a ver si me baja los 38 que ni que tengo aquí otra comprita más y vamos escalonando pam 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 que bien que bien me encanta que los planes salgan bien me encanta haber pedido esta zona y sobre todo ha habido un comentario que me ha gustado mucho que ha sido el que me habéis dicho estoy deseando comprar más vale tal deseando pero hazlo vale punto número hazlo pero lo más importante cuánta gente decía que esto era imposible que esto no se podía dar que no se iba a hacer que qué mediciones utilizas para que pasen estas cosas pues bueno pues ahí van pasando en fin chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y